La Gata Micho Micho 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Tira para la pista! El body Las uñas El pelo Espérate, espérate, espérate En proceso, en proceso En proceso Ay, por fin Hola Y juntas somos La Gata Micho Micho Miau Bra, 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 bra Yeah, yeah Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Gracias, gracias Ok Buenas noches Buenas noches, Corillo Bienvenidos al podcast Más afuerenbe Al que está rankeado Más trending topic Que el camión de Bad Bunny en Nueva York Hacho, mira Este, bienvenido Porque este es el podcast Más rankeado De todos los tiempos Y el que mira Tiene a todo el género urbano Mirando para acá DJ Muñeco Tírame la pista ¿Dónde está la Gata Soltera? 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 Contigo hasta abajo Diablo ¿Estamos bien resquiat? ¿Dónde está la Gata Soltera? ¿Dónde está la Gata Soltera? ¿Dónde está la Gata Soltera? ¿Qué, qué? Oh, oh, oh Buenas noches Buenas noches Que linda está la noche Que linda está la noche Y nosotras estamos ricas Ricas, 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 ricas El muñeco es el muñeco No, papi, no, no, papi, no. Las muñecas, somos las muñecas. Oíste, oíste, boom. Mira, compañera de podcast y de perreo combativo. Seguro, dígame. Buenas noches, vamos a estar hablando hoy sobre las tres razones por las que Ivy Queen es la más dura del género y nuestra reina. Esa es la que hay. Y como ofrenda para la dura de todos los tiempos le hemos puesto un surtidito de fritanga como a ella le encanta, a nombre tuyo, Ivy. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Yo lo realizo, espérate, 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 espérate. Tengo que parar, tengo que parar. En verdad, en verdad, tengo que parar. Tú la estás montando bien duro en las redes. Tú llevas a las demás a jorar. Y por eso yo te voy a pedir para que suban esos likes. Para que esos likes suban. Quiero like, quiero love, quiero love, quiero love, quiero viewer. Que tú te tiras un paso. Tírate un paso. Mira, te fuiste eso. Mira vos, mira vos. Chequeate esto, ay. Que mira lo que voy a estar haciendo. Voy a estar demostrando mi perreo intenso combativo hasta abajo. Pero en la pared. Qué guapo al ti, DJ muñeco. Tírame la pista. Dale. Agüe, agüe. Métale, agüe. Métale, mi falla. Métale. Métale. Métale, 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 métale. métale, 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 métale. Y el día que lo dejamos en la labeta. Oíste. Mira. Es la vez, es la vez. Te voy a decir algo. Vamos a ver. Ea, mírate. Un día. ¿Qué? Nunca llegó un día. No me digas, un día. Llegó un día. Mira. De ver el perdonado. ¿Qué? ¿Qué? La killer. La killer de Gistro Amarillo. Vamos a ver lo que dice. Yo estoy escuchando rumores por ahí. ¿Cómo que esta la tapa al tiempo? Si aquí la única que la parte soy yo, hermana. ¿Qué te pasa? Mira, bebé. Bebé. ¿Qué hace esto? Si tú de verdad eres una gatita gáncer, pero real. ¿A que tú no nos envíes un video en contra la pared, Charlie? Mira. ¿A que no te atreves? Tira para adelante. ¿Qué tiene? 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 No, no, no. Espérate. 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 Mira vos. Mira vos. Contestó, contestó. Espérate. El que tenga miedo a morir, que no nazca, yo acepto el reto. Gatas miau. Mira qué gatas miau. Loca, qué gatas miau te quede. Eso somos. Gatas bichu, bichu. Miau. Pro, 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 pro. Ok, Sielva. Póngase seria. Sí, sí, sí. Póngase seria. Esta es la parte seria. Porque ahora vamos a darle un consejo a todas esas gatitas, como siempre. Consejo, por favor. Seguro que sí. Eh, gatita que me escucha. Si tú vas a ir a la disco y divisas al gatito que está caminando, cruzando. Así, ese gatito gante con el que tú quieres bailar. Primero, oye, míralo fijamente, ¿ok? Lo observas, lo escaneas, lo tazas. Y después, te tienes que fijarse, pues tiene los bracitos lindos esos que tiene Darry Yankee, que después que empezó a alzar pesas, diablo. Y segundo, que no tenga las patitas esas de canario, porque eso no va, amiga. Dile no a la patita de canario, dile no a la patita de canario, dile no a la patita de canario. Espérate, 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 espérate. ¿De qué tú estás hablando? Si aquí el que está más fitness de todo el género se llama Tito el Bambino. Porque él está rico, rico, rico. Bueno, loca, ¿verdad? Disculpe usted, compañera, para los gustos los colores. Y el mío siempre ha sido de Arianki. Así que, más nada te voy a decir. Vamos a dejarlo ahí, por favor. Adelante, compañera. Bien, pues como dijimos al principio, hoy vamos a estar hablando por las tres razones por las que Ivy Queen es la reina y una de las próceres más importantes del género urbano. Eso es así. Bueno, primero que todo, Ivy, como cariñosamente yo le llamo, es la más grande de todo el género urbano. Porque es la que lleva sobre 20 años de carrera. Por eso es la diva. Número dos, abrimos hilo. Lo que pasa es que ella fue la que puso a la moda las uñas largas, dándole un sentido de personalidad a las mujeres del dembow. Por eso es que es la potra. Eso hace. Y número tres, es la que más le mete a la lírica y la que ha puesto a perrear a todas esas gatitas. Oye, con una actitud segura y con una actitud de carácter. Por eso es la caballota. ¿Oíste? Oye, pero mira. Dije, muñeco, tirame la pista que yo quiero bailar y cantar. Oye, chocate esto. Chocate esto. Oye. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí el cuerpo rosal. Y yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Por eso lo quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero bailar. ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca, mira! Chiquiate, chiquiate cómo están subiendo las gays. ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo. Y ahora la gente está perriendo hasta abajo bien duro. ¡Dios mío, sí! ¡Dios mío, bueno, sí, no tiene miedo! Aquí ya el miedo lo dejamos en la gaveta, loca. Yo no puedo creer que estamos bien rankeadas, pero metiéndole bien duro al varianteo en las redes sociales. No nos quitamos, no como quinto capón y que se quitó. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? ¡Luca! ¿Qué pasa? Sí, Elvita. Sí. Por eso es que todas somos Ivy Queen. Todas somos así, divas, potras y caballotas. Oye, y no queremos despedirnos sin antes disfrutar del acto perrístico de mi compañera de podcast y de perreo combativo, Yalisa Charibón, y que el espíritu de Ivy Queen Mami Shark les acompañe siempre. ¿Oíste? ¡Oyeme, oye! Gracias a todos por vernos y no olviden enviarnos sus videitos del Contra la Pared Challenge. ¡Bebé maldonado! ¡Espero el tuyo! ¡Oyeme! ¡Tras, tras, 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 tras! ¡Señores! ¡Bienvenidos! ¡Vuelve! ¡Esto! ¡Ya! ¡Tú quieres sudar y pegarte a mí! ¡Sudar y pegarte a mí! ¡Llévatelo! ¡Es provocar eso no!